Para Juanito Live, por supuesto Aguas, aguas con el lente 3X La cámara gachona Para Juanita Live, eso es todo Cuidado, cuidado Haciendo travesuras Juanito Live, Juanita Live Ahí se va, felicidades, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso Estos plenas 15 de primavera Ahí se va, la queridísima Cindy Felicidades Por parte de Alexa y todo en el Stop Técnico Adictos al texto Esta noche continuamos Los de Cumbia Hoy nomás que chingón empieza esa melodía Con un chingo, con un chingo de guitarra Los de Cumbia Vámonos Pero no queremos Que ninguna dama se me quede sin bailar Esta noche Y todo, 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 todo Todo el sol se baila Suena Escúchalo Se llama la Cumbia Potosina Los de Cumbia Algo para Juanito Live Con Blasino, compadre Hay temas dos gachitos Hay temas sin salivazo Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a bailar Que baile la medita A ver a qué hora A lo que te trujes Suena Que baile mi compadre Cañameral Que baile mi compadre Si La verita Un malazo perro En la capital del mundo Ahí está mi ahijado DJ Melvi Esa noche con nosotros Que trance ahijado Si El regreso De mi chamaco Moti De la ciudad sagrada Bendita Tierra de Dios Kiko Kilao Si Todo mi cuerpo Digo Bandidos al texto Jefecito Edgar Isma La chorra Mati Pelos Samuel Fabián Asset Price La candidatura de Castillo Si NG Cabrera Mis cardales Si Sonido romperito Romperito latino Rodón Comandoso de Madraso Ramay La mitad de la chorro Los de la ciudad Echale el sabor La curio Patrocina Escuchalo El paquete El paquete El paquete El paquete Sonido Cañavera Voy con nosotros Una vez más Trabajando juntos Oye Oye los sabores Repica los sabores Los que tengo que mirar POR D criminales POR OPOR El baquete El paquete El paquete El paquete ¡Nlegrama ta VES Don Maño Escucha Em appliance Se que Ay Conqu論amos Más músicas Ben ك Ok air Esta noche Conquitectamos más músicas Fonda MAS SER No, no, no.